Mujeres rarámuris corren de Los Ángeles hasta Las Vegas. El pasado fin de semana, seis mujeres representaron a México en la carrera de Speed Project, que se llevó a cabo desde Los Ángeles hasta Las Vegas, con una cobertura de casi 550 kilómetros sin interrupción del 29 al 31 de marzo. El equipo, compuesto por Verónica Palma, Ulisa Fuentes, Isadora Rodríguez, Lucía Nava, Rosa Para y Argelia Orpinel, utilizaron su vestimenta tradicional durante todo el recorrido. Lograron un tercer lugar, la carrera se llevó a cabo en relevos continuos desde el Muelle de Santa Mónica, en California, hasta la famosa entrada de Las Vegas, Nevada. Cada participante completó una distancia de 90 kilómetros sin pausas a lo largo de dos días. Corrieron tanto de día como de noche. Mientras una corredora participaba, las demás descansaban y se preparaban en una casa rodante. The Speed Project es un evento reconocido a nivel mundial que reúne atletas de diferentes países en carreras que normalmente abarcan entre 540 y 550 kilómetros y suelen tener lugar en Las Vegas. Las participantes destacaron a través de sus redes sociales su experiencia y fortaleza como equipo. Síguenos para más contenido. La calidad de tu experiencia es la mejor marca para más del entretenido.